La Dirección de Reserva y Movilización de la Fuerza Aérea del Perú no cesa con sus actividades de entrenamiento al personal de reservistas. La tercera semana de agosto era la fecha programada para tomar acción en Pisco. La Escuela de Formación de Pilotos Nº 51 de esta base era el lugar para dar inicio a este ejercicio de instrucción y entrenamiento, necesario para mantener actualizado al personal, es propiciado y ejecutado por la Direma. La inauguración de este ejercicio estuvo a cargo del señor Subdirector General de Personal, Mayor General FAP, Alfonso Artari Zaletti. Hoy asistimos a la inauguración de una importante actividad programada en el calendario de la Dirección de Reserva y Movilización de la Fuerza Aérea del Perú, cuyo objetivo está enfocado a proveer a un valioso grupo humano como son los licenciados del servicio militar de nuestra gloriosa institución, de las herramientas, conocimientos y experiencias oportunas ante la ocurrencia de una amenaza a la seguridad nacional. Es por ello que esta convocatoria con los licenciados del servicio militar de la Fuerza Aérea del Perú ha sido concebida y se ejecutará teniendo en cuenta nuestro rol como institución tutelar de la patria, para así cumplir con el objetivo de mantenerlos entrenados ante cualquier amenaza a nuestra seguridad y el rol que les corresponde como peruanos en la defensa nacional. El director de Reserva y Movilización, Coronel FAP, Juan Alberto Boyo Silva, les dio la bienvenida y los exhortó a poner el máximo esfuerzo y voluntad para lograr y alcanzar el éxito esperado. Las actividades de instrucción y entrenamiento se realizaron con los distintos talleres y conferencias brindadas, por parte de la compañía de bomberos, Nuestra Señora de las Mercedes de Pisco, Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, entre otros, siendo infaltable el ejercicio de tiro en el polígono de esta base aérea. La intención del señor director general de personal es que casualmente este tipo de ejercicios sean replicados en todas nuestras unidades a nivel territorio nacional, como en otras instituciones. La expectativa es muy grande en vista que nuestro país tiene un alto grado de incidencias de desastres naturales y es por ello que nosotros debemos estar totalmente preparados para en todo momento poder participar en apoyo a esta población. Sensibilizar a todos nuestros licenciados, a los que han pertenecido a las filas activas de la Gloriosa Fuerza Aérea del Perú y bueno, y esto va a ser una progresión geométrica entre sus familiares, amistades, para que vean que la Fuerza Aérea siempre se preocupa por el bienestar y desarrollo general del pueblo. Este ejercicio de instrucción y entrenamiento llegó a su fin con la clausura y entrega de certificados a los 98 participantes, concluyendo con un almuerzo de camaradería entre el personal de reservistas. Aremos el gran cura de Nuestro ti ante egy ¡Gracias!